Agua Caliente Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesta la letra Traigo broncas con cúpido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el visto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más leíto te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y con el tigo lo encontré Véname una llenadera Porque dicen mis amigos Que no te digo Si de batallar se prende Yo contigo me declaré Un día pensé perdonarte Un día pensé perdonarte Pero no más lo vencé Pero no más lo vencé Pobrecito le está diciendo Y si ahorita ando borracho Es porque tengo sentimiento De corazón estoy jodido De corazón estoy jodido Jodido Pero contento Pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más leíto te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Véname una llenadera Porque dicen mis amigos Que no te digo Si de batallar se prende Y no contigo me declaré Un día pensé perdonarte Un día pensé perdonarte Pero no más lo vencé Un día pensé perdonarte